A través de una resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral este lunes a las 4 de la tarde en la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez, se volverá a realizar el sorteo para la posición de candidatos a la gobernación del Cesar en la tarjeta electoral de las próximas elecciones del 29 de octubre. Hoy 11 de septiembre por fin los delegados departamentales convocan a los partidos nuevamente para realizar el sorteo y determinar la ubicación de la candidatura a la gobernación del pacto histórico en el tarjetón. Fueron tres batallas jurídicas. El pasado viernes el Consejo Nacional Electoral se pronunció y le dio un plazo perentorio de tres días a la delegación departamental de la registraduría para que el pacto histórico, nuestra candidatura a la gobernación, estuviera incluida en el tarjetón. Hemos ganado esta lucha contra las mafias politiqueras del departamento que pretendían dejarnos por fuera.